Nosotros contentísimos de saber que ustedes están a la espera de su costumbre positiva de cada tarde, de cada noche, pulsaciones. Nosotros estamos contentos, lo acabamos de decir, pero ustedes también van a disfrutar del menú que le tenemos para el día de hoy con un excelente invitado, con el cual vamos a tratar la situación interna de nuestras organizaciones políticas, sobre todo los que están jugando un papel protagónico en esta ocasión. Sobra señalar que hablaremos del PLD, que después de haber pasado un capítulo, diríamos que de manera brillante, parece que hay un sector, un sector a lo interno del partido de la estrella, del partido morado, que quiere echarle un jaboncito al sancocho. ¿Por qué decimos esto? Porque después que el PLD ha celebrado en grande que no se tiraron sillas, que no se tiró un tiro, que no se tiró un tiro, que no se dio una galleta, que no se le mencionó la más vieja a alguien del grupo. Ahora resulta que Miriam Cabral ha dicho, ha contradecido fuertemente al presidente del partido de la liberación dominicana, doctor Leónel Fernández. Ayer, ayer, este programa estuvo girando en esa dirección y cuántas llamadas, todas brillantes, todas con sus cosas positivas, no se realizaron. Inclusive, alguien diciendo que nosotros podíamos tener cierto error en algunos de nuestros planteamientos, como fue el caso de José Agustín Santos, el encargado de la Junta Distrital de Navas. Sin embargo, bueno, llamó además el licenciado González, bueno, en fin, todas las llamadas estuvieron en esa dirección. Hablábamos nosotros de que si las primarias son abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral, entonces podía votar todo el mundo. Señores, según Miriam Cabral, será así, porque la propuesta de Leonel era que esa, las tres propuestas, pero sobre todo esa, tenía que conocerse en la base del partido de la liberación dominicana y que cuando la base la conociese, entonces se iba a aprobar. pues miren que no, que mañana van a ir la comisión a la Junta Central Electoral a llevar lo que se acordó, dice Miriam Cabral, en la asamblea del Comité Central, que aprobó, sigue diciendo Miriam Cabral, que las primarias son abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral y que no hay que llevarla a ningún sitio. Si es así, señores, si es así como ella dice, le tomaron el pelo a Leonel Fernández, se burlaron de Leonel Fernández, quisiésemos que ella esté equivocada, pero ella no es cualquier cosa. Uno, es del entorno de Danilo Medina Sánchez. Dos, es la secretaria interina de organización del PLD. Ella fue que entró en sustitución de Feli Bautista. Entonces, no estamos hablando de una dirigente cualquiera. No. Ahora, ustedes me pueden decir, no, lo que ocurre es que ella es muy peleona, ella es muy contradictoria, ella le gusta tirar muchas bolas, pero no, señores, es que no es cuestión de tirar bolas, es cuestión de que se le dobló el pulso totalmente a Leonel Fernández con relación a que él entendía que constitución, que constitucionalmente las primarias tenían que ser cerradas. Pero ya ustedes saben lo que pasó, él, el mismo Leonel, y lo pusimos ayer, dijo y estaba contento, no contento, porque él tenía un rostro adusto, él estaba como, como que no estaba a gusto, esa es una percepción muy particular de parte nuestra. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora con lo que ha dicho ella? ¿Le vamos entonces a aceptar otro golpe más a Leonel Fernández? Bueno, yo no sé, porque yo no estoy en la interioridad del doctor Leonel Fernández Reina. Pero eso quiere decir, señores, que las cosas, pese a que hay cierto gozo de unidad y eso, eso es entre comillas. Recuerden, yo estoy convencido de manera muy particular que además de esos tres acuerdos tenían que verse formulados otros que no se conocen en la actualidad. Y que bueno, vamos a esperar qué va a acontecer, pero esa alegría es momentánea. Tenemos la percepción de que hay un sector dentro del peledeísmo gobernante que quiere salir de Leonel Fernández. Y yo no sé si han pensado que sería un graso error, porque el PLD dividido no le va a ganar a nadie, aunque se hable de que los números le dan a Danilo un porcentaje altísimo, esa no es la realidad. Además, dividido no gana nadie. Pero por eso es que el PRD nunca ha sido gobierno más de un periodo, porque ellos se matan internamente. Entonces, ¿cómo pueden ganar? Si ustedes cuando están en el poder comienzan a pelear, esa es una de las ventajas que ha tenido a la fecha el partido de la liberación dominicana, que tienen sus pleitos, tienen sus diatribas, pero no, no, hablan nunca de división. Ahora es la única y primera vez que hay una situación tensa a lo interno del PLD. Es la primera vez. Y con lo que pasó el sábado, como que hasta tendió a bajar. Ahora ha vuelto a subir, porque señores, lo de Miriam no es para tomarlo a chercha, no es para decir, ah, que esa es una peliona vieja, no, no es así, no. Aquí nadie habla por hablar, señores, aquí se habla por encargos, los líderes son los que bajan las líneas. ¿Ustedes creen acaso que cuando nuestro coprovinciano, como Franklin Almeida de Altamira habla, no es que el entorno dice, vamos a dar una fundita de este lado, un poco aquí los partidos no son instituciones a lo loco, por eso hay voceros, por eso hay gente que tiene cada uno su rol, es igual que un tablero de ajedrez, cada pieza tiene una función, el peón tiene uno, el arfil tiene otro, las torres tienen uno, la dama tiene uno, el rey que es la pieza más importante, tiene su función y los caballos también tienen su función, es así en la vida política también, ayer mucha gente estuvo en contradicción con algunos de nuestros planteamientos y eso naturalmente es lógico porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, la verdad absoluta solo la tiene Dios, ahora como uno no tiene ese compromiso, ese fanatismo pues le da pie, le da lugar a que uno pueda analizar sin esa presión lo que pasa, porque cuando uno tiene un compromisito de amistad, de política, de compromiso político, las cosas se ven con otro cristal, por eso nosotros invitamos a la persona con que vamos a convertir la mayor parte del programa, porque él además de ser una persona ducha, no tiene compromiso político con nadie y eso le da lugar a que pueda analizar una situación en un momento determinado, pero bueno, vamos a esperar lo que sí le garantizo es que mañana van a llevar la propuesta del PLD, ¿cuál es? Primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral, sin los demás epítetos que le puso el doctor Leónel Fernández Reina, así como suena, sin lo que dijo Leónel, no hay que ser inteligente para saber entonces o que él se dejó engañar o que lo engañaron, una de las dos, si él como dijo, no se le olvide ese nombre, Miriam Cabral, diputada que además dijo, habló de la reelección también, que eso tampoco está lejos, yo no sé por qué también que hay mucha gente que se están haciendo los locos y creen como que Danilo no quiere, ajá, ¿y por qué todo esto, señores? Es porque él quiere seguir, pero ustedes lo saben ustedes, también como lo sabemos nosotros, pero vamos a esperar. La Policía Nacional ha hecho una invitación que nosotros queremos hacernos eco, es un llamado para que nuestra juventud ingrese a esas filas. nosotros recordamos que allá en nuestro programa pulsaciones, pero en MAO, en línea 106, el Ejército Nacional en una ocasión nos envió, le hicimos el favor como lo hace la Policía Nacional ahora, de que le publicitara una una invitación para que nuestros jóvenes ingresen a la Policía Nacional. y recuerdo que se nos etiquetó como guardia y que muchos muchachos también iban donde nosotros para que les firmásemos carta, allá en MAO, para, digo, no, porque yo no tengo nada que ver con eso, o sea, lo estoy diciendo ahora la salvedad, porque no tenemos nada que ver con esto que ustedes van a ver a continuación. Ahora, si a usted le gusta servir, la policía, aunque es un órgano represivo, también es un órgano de servicio, porque mientras usted duerme, la policía procura salvaguardar la propiedad de usted, la propiedad mía. Vamos a ver la invitación que hace la policía nacional a través de este medio, y si usted es joven, si usted cumple con los requisitos que verán a continuación, entonces, hágalo solicitud. Adelante. La policía nacional invita a los jóvenes bachilleres con edades entre 18 a 25 años interesados en ingresar a las filas de la institución a que inicien el proceso de admisión a partir de el lunes 15 de este mes de octubre. Los interesados podrán presentarse para someterse a las evaluaciones de rigor, dejiendo presentar su certificado de bachiller, cuatro fotos dos por dos y copia de su cédula. En tal sentido, un equipo del Departamento de Reclutamiento y Selección del Personal de Recursos Humanos iniciará el proceso viernes 2 de noviembre, Puerto Plata. Recuerda, los documentos a depositar deben ser originales. Si eres hombre y tiene una estatura mínima de 5.6 pulgadas y si eres mujer con 5 pies y 2 pulgadas, puedes ser parte de nuestra institución que se transforma cada día para mayor información. Los interesados pueden llamar al teléfono 809-682-2151, extensiones 271-2610. Ahí está. Se lo vamos a poner en otra ocasión para que si usted no tomó lápiz pueda anotar los requisitos que se requieren. Y a propósito de la policía, quiero agradecer a la suboficial García que nos envía la siguiente invitación. La Dirección Regional Norte de nuestra Policía Nacional tiene el honor de invitarle este miércoles 31 de octubre, es decir, mañana, a la visita de nuestro señor director general, mayor general, Ney Adrín Bautista Almonte, quien estará dando los picazos para cuatro cuarteles que se construirán en la provincia de Puerto Plata. Cuatro cuarteles se van a construir en Puerto Plata. Los actos serán en la Isabela Histórica. Por fin, la Isabela Histórica va a tener su cuartel de la Policía Nacional. Eso será, atención, a la gente de la Isabela Histórica, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana estará el director general, mayor general, Ney Adrín Bautista Almonte en la Isabela Histórica. En tanto, que en Guananico, atención, Guananico, en Guananico estará a las 10.30 de la mañana. Pensamos nosotros que no puede ser a las 10, porque si van a estar a las 10 allá, en lo que dan el primer Picasso, hay una pequeña perorata y vienen, ah, si vienen en un helicóptero, pues, ah, sí, 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 puede ser. A las 10.30 va a ser en Guananico. En San Marcos, atención la gente de San Marcos, a las 2.30 de la tarde, a las 2.30 de la tarde. Y en Yásica a las 3.30 de la tarde. esta invitación, la cual agradecemos infinitamente, la firma de la Dirección Regional Norte, Policía Nacional, Oficina de Comunicación Estratégica, y, bueno, nos está llamando, no, llámame de aquel lado, llámame de aquel lado, ¿está ahí? ¿está ahí? ¿estoy en vivo? ¿qué pasó? Estoy en vivo. Búscalo, búscalo. No, no, búscalo, búscalo. Mira, muchachos, busca eso, me están llamando desde Boston, Massachusetts, que están buscando el programa a través de Facebook. Sí, señores, eso está pegado en Facebook. Gracias, mi gente. Ahora le di yo mal, ahora me perdí yo aquí con el mío, que se me fue en una gente que estaban conmigo, así que vamos a ver si nos conectamos para decir la gente, se me fue mucha gente, ahí estaba Danirisi, había mucha gente conectada, pero tenía que leer la, tenía que leer la nota de la policía. Estas elecciones van a ser muy, muy interesantes, señores. Ojalá, ojalá que el invento que está en ejecución en algunos partidos políticos no se dé. ¿Qué está en ejecución? De que las elecciones del 20 de febrero sean llevadas a mayo con las elecciones presidenciales y congresuales. yo le voy a mostrar claro, Altamira, Altamira, yo le he dicho en varias ocasiones, tiene la particularidad de que en ese municipio importante, nuestra singulación número dos, hay muchas aspiraciones interesantísimas. Si analizamos el peledeísmo, ahí hay dirigentes terminados que quieren sustituir a Fidencio Colón en el supuesto de que él no tenga las aspiraciones de continuar dirigiendo el ayuntamiento de Altamira. además de Fidencio, hay cinco peledeístas que están en esa dirección. En el PRM, todos sabemos en la circunscripción número dos que Adalberto Ramírez es el candidato oficial, es el candidato ya del PRM, pero ha surgido de repente un candidato que ya es también oficial del Partido Liberal Reformista que está haciendo un trabajo sostenido. Estamos hablando del ex síndico Gregorio Martínez que nos envió una una publicidad muy subliminal. Vamos a ver dos fotos que Gregorio nos envió en el día de ayer, señor director. Pero nada más tiene que poner la foto, no tiene que hacer más nada. Bueno, miren eso, yo pienso, miren, Altamira es laborioso, tiene un solo error, que Altamira no produce arroz, pero yo me imagino que lo que se trató de decir es que como Altamira es tan productivo, con una gestión de Gregorio Martínez podemos darnos el lujo hasta de sembrar arroz, claro, en Altamira no hay condiciones. Ahora, esto sí que es subliminal, señores, todos saben en Altamira, todos saben en la provincia de Puerto Plata, que el origen de Gregorio Martínez es el partido del gallo, el partido reformista social cristiano, entonces, no se puede poner en tela de juicio que el partido reformista social cristiano que en Altamira no cuenta con alguien capaz de representar como lo podría representar Gregorio Martínez, pues que lo lleven en la boleta y entonces Gregorio aparezca en la boleta del partido liberal reformista y también aparezca en la boleta del partido reformista social cristiano, por eso no se extrañen del gallo que está ahí, además, él tiene como ser humano, como político, una excelente relación con lo que fueron sus compañeros, y no solamente estamos hablando de la circunción número dos, sino del país, Gregorio siempre se maneja bien con la claque política, no solamente de su organización, de su ex organización, sino de todos los partidos, Gregorio no tiene lo que puede tener alguien, lo que se le denomina a los políticos tasa de rechazo, porque no es conflictivo, no anda ofendiendo a nadie, sino haciendo un trabajo como lo debe hacer todo el que tiene sus aspiraciones, de ahí, que señores, hay que ponerle atención a Gregorio Martínez, pero hay otra persona que tiene una hoja de servicio sumamente especial en nuestra circunción número dos, y que tiene años aspirando a ocupar un curul primero dentro del PRD, luego cuando se fracturó, cuando se dividió en el PRM, estamos hablando de Aquiles Fermín, Ramón, Aquiles Fermín tiene una hoja de servicio de esas que son bueno, casi inigualables, Aquiles le sirve a todo el mundo sin miramiento, eso es un don que nadie se lo puede regatear, y precisamente hoy también Aquiles nos envió la siguiente publicidad para que se la colocásemos a impulsaciones. Un hombre entregado a su pueblo, un hombre solidario, un hombre comprometido con su pueblo, un hombre, una idea, una acción, Aquiles Fermín, diputado, 2020-2021. Apoyando a Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno, PRM. Y defiende su derecho al bienestar. Señores, excelente, ahí estuvo la voz inverteña, inconfundible, de Ney Trejo. Ney comenzó como locutor haciendo programas de bachata, pero miren ustedes como Ney, después que está haciendo el programa en nuestro canal hermano, el canal 8, y haciendo los anuncios, la publicidad, ha ido ya cambiando, sí, porque ese tonito no es fácil de dejar, cuando usted está acostumbrado a tener un tipo de programación, un tipo de análisis radial, y eso, la cosa es diferente, sea usted un DJ, hacer una cosa, porque a veces inclusive, aunque es fácil dar el paso del locutor a comentarista, porque el locutor por lo menos tiene la ventaja de que tiene un mental de voz bonito, sabe hablar y esto le ayuda, no es igual dar el paso de comunicador a locutor, ahí sí que es difícil, por no decir casi imposible, de todas maneras, vamos a esperar a ver que va a ocurrir, de lo que no se me borraron, de lo que están aquí en sintonía con nosotros, tenemos a Robert Vargas y Raudis, Rafael, que como siempre están en sintonía con nosotros a través de la plataforma de Facebook, y que honor para nosotros tener a un guananiquense que siempre se desvive por lo que ocurre en su zona, siempre ha sido un inquieto de su lar que él tanto ama como lo es guananico, a mi hermano Papi Calvo que está en los Estados Unidos, qué honor, qué placer para nosotros que esté a través de la plataforma de Facebook en sintonía con nosotros, y una persona que ya se ha hecha adicta es María Mercedes Ulloa, qué bueno María Mercedes Ulloa que está con nosotros, también a la bellísima Danirisis, una de las comunicadoras sociales de más proyección de Puerto Plata, Danirisis tiene todas las herramientas para llegar hasta donde ella quiera, domina el idioma, eso es fundamental en un comunicador, el que no sabe hablar, no puede ser comunicador porque no sabe expresarse, Danirisis es una estrella, para mí lo máximo que tenemos, y no lo digo por el cariño, por el aprecio que le tenemos, sino porque es la verdad, que no se nos dañe nunca, también una joven de Sagrario, está con nosotros, gracias Sagrario, es un placer, el Dorado Eventos, es un lugar donde definitivamente usted va a resolver cualquier problema multitudinario que usted tenga, que es multitudinario, una boda, en una boda va mucha gente, que es multitudinario, un bautizo de un hijo, de una hija de usted, eso es va mucha gente, un cumpleaños, unos 15 años, señores, ahí va mucha gente, una actividad religiosa, una actividad política, ahí va mucha gente, ya eso está resuelto, porque en Inver, en el Dorado Eventos, usted puede alquilar desde el local, que está preciosísimo, aseado, higiénico, lo que antes era el panorámico de Inver, ahora es el Dorado Eventos, le alquilamos el local, le alquilamos la cantidad de sillas que usted necesita, la cantidad de mesas que usted necesite, si usted quiere hacer un buffet, le preparamos el buffet, ah no, pero yo quiero sonido, también le rentamos el sonido, señores, ese problema, usted se lo deja exclusivamente a su feliz propietaria, Yomaira Cabrera, llamándola al 829, 829, busque lápiz, 876, 876-6662, Yomaira Cabrera en Inver, le va a dar todas las facilidades en el Dorado Eventos, la mantelería también se la rentamos, es decir, las bambalinas, los forros de las sillas, y tenemos también carpas, y de parqueo no se preocupe, porque ahí hay un parqueo amplísimo, así es que recuerde en Inver, el Dorado Eventos para cualquier actividad multitudinaria, y recuerde que si necesita el buffet, tenemos Chef 5 Estrellas, pero en Inver, señores, acabamos de dejar el pasado viernes formalmente reinaugurado, es un bar, donde tenemos personal internacional y nuestro, es decir, que cuando usted quiera pasar un momento de feliz esparcimiento, solo piense en Inver, en es un bar, ¿dónde estamos? Bueno, cerca de el Dorado Eventos, pero si usted viene de Altamira, bueno, lo que era el rancho típico Bajabonico antes, ahora tenemos un lugar con nueva administración que usted se va a sentir como un rey, hay unas muchachas venezolanas que tratan a uno a la mil maravillas, pero también tenemos muchachas dominicanas, muchachos dominicanos que nos tratan bien, así es que además su bolsillo no la pasa mal, porque tenemos bebida a precio de colmadón en Es Un Bar, que el viernes lo dejamos inaugurado y la gente le ha gustado de manera extraordinaria, no deje que le cuenten, arranque para Es Un Bar en Inver nos vamos a un cambio porque hoy tenemos muchas cosas de que hablar con nuestro invitado de la fecha quedamos por seguro ustedes lo van a disfrutar grandemente con el licenciado Fausto Radamés Tejada notario público autorizado con él vamos a conversar de notaría porque precisamente ellos estuvieron de de elección creo que los religieron al que estaba porque aquí todo el mundo quiere reelección señores eso es lo bueno de esto todos los alcaldes quieren reelegirse los que son diputados quieren reelegirse los regidores se quieren reelegir aquí todo el mundo quiere seguir yo no sé cuál es cuál es el truquito que tiene el estar enquistado en el poder con Radamés vamos a hablar muchas cosas interesantes cuando regresemos que tu hogar que tu tanto ama que tanto extraña la Isabel Histórica mañana va a tener la presencia del jefe de la policía a mí me gusta decir de jefe eso es lo que el director de Andrés va a estar en allá en la Isabel Histórica dando el primer picazo para construir el local de la policía nacional o sea el cuartel de la policía tiene José Luis Mercado que está en Puerto Plata siempre en sincronía buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes tengo un amigo tuyo aquí que lo voy a entrevistar en breve ahora tu quieres que te invite claro dígame que yo voy allá ven mañana mañana ay por qué está caliente porque ahora que me le dé cuando pierde el sabor no tiene gusto eso es mañana para que tú me digas que vamos a hacer con Millán Cabral que dijo que no vamos a hacer nada de lo que dijo Leonel la secretaria de organización del PLD a nivel nacional ella lo único que no dijo fue el nombre de Leonel Fernández pero que habló de Leonel de Leonel pero que no está bien pero no está conmigo de Leonel no soy yo que estoy hablando ella es la secretaria de organización del PLD es que no lo quieren a ustedes en el PLD no tenemos los muertos de Caño de Maña ella es la que se le llega a la gente no la salud de Leonel a la familia es el que pasó por el gobierno ¿entiendes de qué? de la auto y digo es que es un líder es un líder es un líder ¿verdad? y después ahora como estamos en el gobierno que es un lugar yo me lo puedo hacer y yo también de esa cosa como porque yo no me voy a caer atrás ahí yo no me voy a así si yo no me voy a la reina yo no me voy a mi distinto si yo no me voy a la reina yo no sé por qué yo soy reina ¿por qué? ¿por qué le va a caer atrás? no 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 yo no 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 yo no 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 Por eso de ese manera así. Y luego la otra es de el exigencio de los Francisco. No se puede ver hasta el avance, no se puede DFATFORMENTRUDENORELUNDO. Te voy a hacer más bilerias. Hasta el yo tengo abierto de todos los perrues de hija. Esta queda claro. Y se pasa una cosa, Carmen. Como pincel la biesta, un 3つ de plaza, y entonces lo hace candidato a este GDV. Va a ser candidato a este GDV porque está con el GDV porque yo sé que yo soy amigo hace algo que hablamos de allí. oye oye la democracia la unidad oye esta que digan esta que digan la bebida a la 2 tu como ves chico y churco como ves chico y llevo un día tu vas para allá tu vas para allá tu vas para allá si va a llevar mucha agua la guaria me cacha y pero no te tranquilo yo no me cuento yo no me cuento yo no me cuento no me cuento pero yo no me cuento pero yo no me cuento y 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 que solamente vengo a este programa que parece que yo soy exclusivo de acá por la verdad bueno pero eh yo nunca he temido a la invitación de ningún programa a mí me han entrevistado en la capital y en Santiago y es me han entrevistado en mao en puerto plata en donde quiera yo no le temo a nada porque aunque yo y y y y y y escúsenme ese yo ese yo ese yo eh eh usted es testigo que nunca hemos programado por eso no vengo con con datos acá porque lamentablemente para mí y para los amables televidentes que podría hacerle un mejor programa nunca hablamos sobre lo que vamos a hablar valga la redundancia yo poder hacer estudios y lecturas recopilar datos y poderlo traer aquí detallado los datos que yo puedo soltar y traerlo al aire es lo que el almacenamiento cerebral me permite pero siempre tratamos de hacerlo mejor un saludo muy afectuoso para el señor Ramón Bobadilla en marmolejos no se pierde este programa especialmente cuando estoy dice él el don Ramón siempre está con nosotros él dice él y su esposa que siempre están pero lo disfrutan cuando estoy así también vamos esto como si fuera una reiteración porque también me llama diario cuando va para donde sale yo lo disfruto cuando estoy marino saludo marino fermín le encanta cuando tú estás y cuando está una joven de Iber que es bellísima madre cuando madre está ahí te lo disfruta más que tú eso es así bueno muy agradecido don Mario de poder permitirme estar acá con usted lo que usted ha dicho y esto lo podemos tomar como si fuera una especie de aviso todo está listo si el señor no tengo el lugar establecido aún pero ya lo tengo conversado a menos que el señor todopoderoso no disponga de otra cosa yo te consigo un cubículo allá grande liga si muchos me han ofertado y dicen que sí que necesitan mi presencia no saben que yo soy carero no tú eres muy consecuente aquí el único notario público carero es juan tati porque él cree que como es presidente bueno pero tiene por eso sí no solamente serio porque el notario no puede ser charlatán el labo el notario no hay notario que sean charlatanes usted lo arrumba no no ahora con la nueva ley se hace muy difícil verdad hay sido mario muy difícil que haya un notario que haga se preste hacer sinvergüenza don mario pero la primera sinvergüenza que hace un notario perdóname que te lo diga es que un otro abogado hace el papel en que usted lo sirve por 150 pesos yo no porque yo trabajo con un papel de seguridad que es eso ahora si la posita es buena ese es un papel hay un papel que no es de seguridad y hay un papel que es de seguridad de seguridad que su impresión su material tiene la textura de la papeleta de moneda si usted por ejemplo tiene una fotocopia en la fotocopia le sale nula aún no lo dice en el papel de seguridad es infalsificable exacto tiene un código de barra donde tiene una numeración y si el abogado por ejemplo que me va a llevar un documento si no me lo lleva en mis documentos que están timbrados no no es posible lamentablemente ando con el bulto aquí pero no traje uno para poder mostrar él tiene mi logo ahí licenciado Fausto Radametejada mi colegiatura y todas esas cuestiones por ejemplo en nuestra zona hay una notaria que está suspendida por el momento y eso no se escuchaba antes porque está suspendida no voy a adentrarme porque exacto no 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 pero a propósito ustedes tuvieron elección fue el reelector fue el reelector el que ganó el señor el abogado de eso lo voy a decir en pincelada porque tengo que buscar algo antes de entrar en materia el señor Pedro Rodríguez Montero Pedro Rodríguez Montero bastante amigo porque me lo ha demostrado ¿y por qué usted no está en la plancha de él? ¿por qué no lo llevaron? no me llevaron en la plancha porque yo no manifesté interés pero en Puerto Plata ganó la plancha de él no si ganó abrumadoramente ganó abrumadoramente a nivel nacional 64% ha hecho un trabajo fenomenal le ha dado estatura a la notaría ustedes casi no votaron los abogados notarios mire yo no sé ni los maestros votaron mucho vamos a llegar a la respuesta a la siguiente llamada buenas tardes buenas tardes buenas tardes mi estimado amigo y hermano bien esto que les queda midiendo el curso de la tarde puntuaciones sabeo 3 donde está ay caramba sabeo que vas a hacer tenerte en la línea gracias ayer aprovecho tu escenario para convocar a la sociedad civil del municipio de Guananico para el primer piscazo que se está dando mañana para la construcción de la inspectoría de aquí de Guananico quiero que me ayude en esto que nos dé un cortecito a la sociedad gracias por la oportunidad Roberto tu tienes la hora exacta porque nosotros tenemos una porque el jefe de la policía va a estar primero la Isabel histórica y la Isabel histórica también aquí yo pensaba ir allá pero como vuelve a estar aquí voy a solicitar a mi responsable allá que tengo en la Isabel histórica que me manda algunas imágenes porque me va a ser difícil ir a la Isabel y me venía a estar aquí además tengo que hacer programa mañana ok correcto de todas maneras cuando tiene la hora es a las 10 y 30 eso no es la hora yo pongo que a las otras pero los policías son puntuales sí sí pero tú sabes que siempre el dominicano viene a la ñapita sí se convocó un poquito más temprano esa es la verdad esa es la verdad ahí estaremos decidiendo el jefe de la policía donde estará dando el primer caso para la inspectoría municipal de Guanamico muchas gracias 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 por enviarnos de usar el programa para hacer esta invitación que bueno trámame que tengo varios abogados que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook es abogado en ejercicio por ejemplo Guillermo Pérez es un muchacho que lo voy a invitar para la próxima semana así que Guillermo voy a hacer un espacio para que venga el programa está también José Antonio González Paz que es abogado está también se me fue entonces va muy rápido bueno ahorita yo no digo más también un contador público autorizado Manuel Cruz Manuel hoy va a las aguas y el ISEI un buen pueblo ya lo dice ahí que tiene otro airecito y el hombre fuerte de los Teca la que te saca de la pobreza Tony Simón está con nosotros Tony déjate ver Lenny Jodel Francisco está con nosotros gracias Lenny nuestro cariño siempre entonces los notarios somos la mayoría viejos viejos sí no la de Inver es joven hay una muchacha joven la mayoría ah la mayoría eso fue después del concurso de exposición pero la mayoría de los notarios son viejos no se animan tanto porque usted sabe que la edad es conservadora uno bueno los nietos yo tengo un nieto yo no lo dejo solo no lo voy a coger para allá y no es por la dificultad no 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 hay ninguna dificultad pero no es fácil ser notario no no es te lo voy a demostrar cuánto se examinaron el grupo de usted 800 y cuánto pasaron 233 déjelo ahí buenas tardes sí buenas tardes sí pobre está entonces don Mario nada se religió hizo un gran trabajo y puso en el pedestal que debía estar los notarios porque la fe pública nosotros somos oficiales públicos que tenemos la fe pública en nuestras manos hasta prueba en contrario lo que nosotros decimos lo que nosotros manifestamos en un acto auténtico bajo firma privada en principio debe dársele entera fe entera fe buenas tardes si buenas tardes si sabes si si que está oyendo para quemar la voz y llueve agregame eso como pero él está ahí y dices tú aquí que no si él está oyendo porque sabe que hay algo ahí pero tú lo tienes que quedar tranquilo porque no eres un loco como eres tú porque no está él dice que está bajando y subiendo y entonces le dices tú que no arreglo bien que tú estás estaciando ahí porque hay estaciando a las mujeres un muchacho que tiene una mujer y otra embarazada y otra y un hijo chiquito y un hijo chiquito y un hijo chiquito y un hijo chiquito fíjense una de las pinceladas que debo dar y esto lo voy a dar lo voy a decir me escriben aquí que está mal sigue esto lo voy a decir con toda la tristeza de que soy susceptible resulta don mario que ya que estamos hablando de mi condición de abogado y luego notario porque el notario latino debe ser abogado primero no como el notario anglosajón antes de entrar a eso dice aquí Antonio Fernández Acevedo que usted es un 3 notario en Mamey en el Mamey sí Kennedy Mariano ah sí Kennedy exacto entonces en Villisabela cuándo vamos a tener contigo dos tres tres dos muchachas y yo exacto adelante gracias profe estamos hablando de que el notario anglosajón llámese de los Estados Unidos para andar más rápido es una persona cualquiera lo único que el notario latino es de por vida de acuerdo a su comportamiento su ética su moral su desempeño y el anglosajón dos años pero puede ser reelegido si yo viera por ahí un notario ahora mismo don Mario como el trabajo que hacía yo paleando llenando un volteo pero es notario que sentiría yo mire don Mario y escuche bien en la boca y esto yo estoy luchando desde el 2015 hay una joven que tiene alrededor de 7 años graduada como licenciada en educación ha dado clase en prepara ha participado en el concurso lamentablemente no lo ha podido pasar como comúnmente se le llama pero dígame donde está ella trabajando licenciada en educación en el almacén de tabaco de la boca y es una abogada no licenciada en educación soltando tabaco ella se convierte en un hazme reír de sus compañeras usted sabe lo que le dicen don Mario que para que estudió porque ella no estudiaron incluso le dicen pero yo nunca fui a la escuela y mira y gano igual que tú y tú estás haciendo óigame don Mario nadie quiera verse en el espejo de esa muchacha y mucho menos en la desilusión de sus padres que vieron mucha esperanza a una familia honesta pobre no pobre de dinero no porque son ricos de mucha moral de mucho comportamiento de mucha solidaridad y desde el 2015 que hay un problemita dicen a veces la gente cuando se cambia de cámar ya no hay problema no está bien no está bien porque si me están diciendo bueno no digas que está bien porque no digas que está bien porque me están diciendo que está mal tú no lo puedes decir que la vida es la nada estamos hablando Mario de Eli Luciano la hija de un señor que se llama Guilbio Cruz que todos conocemos allá como Papón y Altagracia Luciano eh que todos conocemos como Kucha en el 2015 hablé con Sterling para que la pusieran a trabajar en una contrata como se estaba estilando en contrata Sterling mi amigo me vaciló y me mintió y yo le dije que no había necesidad de mentirme que yo tenía la capacidad de que él me dijera sí sí y no no y me mintió y de aquí se lo reitero me mintió luego hablé con un secretario subsecretario de educación que es mi amigo en la actualidad subsecretario de educación y le planteé la situación y me dijo mira yo no voy a decir nada ni te voy a ayudar siquiera simplemente lleve un currículo tienen que bueno lleve un currículo donde el licenciado Herrera él no es culpable de esto Franklin Herrera Franklin Herrera conjuntamente con un currículo de mi esposa que hizo la la habilitación docente tu esposa es abogada es abogada pero yo la pueden obviar porque mi esposa se defiende en mi oficina ella hace trabajo particular de abogada y bueno pero esta muchacha que está ahí que es una degradación para la sociedad como estudio yo si me veo en el espejo de ella como estudio educación como la educación va a salir del empatanamiento que existe si nombran don Mario los jóvenes que tienen dos ciclos en la universidad tres como esta muchacha que ha dado clase en prepara que en el currículum que yo le preparé hay unas certificaciones pedidas por Sterling donde dice que ella dio clase en Navas por el espacio de un año y yo deposité ese currículum don Mario y hay que decir la verdad ella no es política sus familias son PRMistas pero yo le pregunto quien lo nombró a usted como profesor cuando yo inicié si y usted era reformista ay mi madre me veníamos a tocar ¿de que partido de verdad lo nombré y este de que partido de verdad oiganme esa muchacha yo no culpo a Herrera franquia Herrera mire él déjeme tomar un poco de agua porque para mi es difícil esto miren que sucede señores cuando uno ve una injusticia de esta categoría. Hasta uno se emociona, porque usted ver a una muchacha que terminó su licenciatura y en un almacén de tabaco, que para mí es un privilegio, porque mi mamá de ahí fue que me educó, que me dio todo lo que yo tenía como un muchacho pobre de Inver, pero mamá en los almacenes de tabaco fue que me subió hasta donde nosotros vildemente llegamos. Presidente Mario, usted sabe... Perdón, Mario. Es un momento que la sensibilidad humana se eleva cuando uno se siente impotente ante una realidad de esta naturaleza. Y por eso es que a veces en el país se dirige tanto que uno dice, ¿por qué la juventud nuestra tiene que andar haciendo, atacando, haciendo desmanes? ¿Por qué estudiar? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué, don Mario? ¿Usted se imagina que con la pobreza de mi hogar, que luego de yo ser abogado, me vean paleando y cargando sacos como yo era peón de camión, que Pedito luego de hacer un allister lo vean desllevando, que no es denigrante, que no estudió para eso. Y por la maldad, por la mequindad de la dirigencia del PLD en el Mamé, esta muchacha esté pasando. ¿Cómo que se llama la muchacha? Eli Luciano. ¿Eddy? Eli Luciano. Eli Luciano. Eso es un error de darle. No a cualquiera, porque es una situación que uno, que viene de abajo, que viene de abajo. Vamos a ir a un cambio para que a la Mere se establece, porque la verdad es que ya ha dado duro el problema de esta joven profesional que tiene que estar en un almacén, no haciendo algo deligrante, pero no para lo que ella estudió. Regresamos de una vez. Bien, continuamos con esta conversación que se tornó un poco melancólica por la emoción, por la sensibilidad de una gente que sabe lo que significa estudiar, llegar y estudiar y no llegar. Eso duele mucho. El proceso Mario, finalmente ahí en ese tema, ella tiene tres niños pequeños, tiene su esposo, sus padres, Papón y Cucha, son gente muy responsable, y su esposo. De hambre ella no va a morir, ni va a sufrir. Una cosa, el PLD no estará ahí por siempre, y ojalá no se le pague con la misma moneda. Y finalmente en este punto, si la justicia terrenal no lo juzga, ojalá, Dios Todopoderoso, cuando se abra el libro de la vida, no lo juzgue y lo tome en cuenta. Todo comienza y todo termina. No todo se destruye, porque la materia es indestructible, pero se transforma, se transforma. Y lo que hoy está arriba y tenemos mucho orgullo, mañana probablemente estemos boca abajo. Y finalmente en este acotamiento, Mario, me preguntó una persona ayer que para qué servían las huelgas. Debo decirle que yo participaba y organizaba la mayoría de las huelgas de la boca. Y debo decirle que jamás se había dado una huelga con tanto éxito como esta de ahora. Un paro cívico que aunque se suplementó en los titulares de los periódicos con suplantación de titulares, la huelga fue un éxito. ¿Y sirve para qué? Como el presidente siempre tiene un anillo y las informaciones que le llegan, nunca, jamás le llegan a un presidente una información contraria. El jefe de la Fuerza Armada, que debe estar a las 9 de la mañana en el palacio, diciéndole cómo amaneció el país, le dice que todo está bien. El director del Banco Central le dice la inflación para este tributo. Entonces, sirve para que el presidente vea que no es lo que él cree, que lo están engañando. Si se trata de un presidente que tenga sensibilidad humana, tenga ojos para ver y oídos para oír y escuchar, o ojos para ver y observar, oídos para escuchar y oír. Entonces, para eso principalmente sirve una huelga, para que el presidente vea que le están mintiendo cuando el presidente es serio, cuando el presidente es serio. Y suele decir que gobierna con el oído puesto en el corazón del pueblo. Ese es uno de los, de las causales positivas que tienen las huelgas cuando son hechas, como esta de ayer, que si no intervienen los cuerpos represivos del país, no pasa nada, porque en ninguna parte se alteró el orden. Era en cuanto a eso, don Mario, entonces nosotros podemos ir entonces en materia. Y pidiéndole perdón a los amables televidentes, entré en un laxo involuntario, eso no es porque yo quise, eso no es un teatro. Yo me llevo muy bien con la familia Cruz, Luciano, no necesito hacer de esto para hacerme gracioso, para con ellos. Ellos son como mi familia, aunque no llevamos la misma sangre y mis apellidos, pero en cuanto a eso, Mario. Así es. Nada más el PNP, el comité central hizo una reunión que apenas duró 10 minutos. A esa reunión asistió el 91. La reunión sí terminó, don Mario. La reunión sí. Bueno, porque... Por lo que se vio a partir de la semana, tres minutos. Bueno, sí, más o menos tres minutos. En cuanto a materia, pero ¿qué viene después de esa asamblea? Lo importante de esa asamblea es que viene, porque como el PLD está hecho de novicios que no pasaron por el círculo de estudio, pero lo que pasa... No, la mayoría que estaban ahí son circulistas, la mayoría. Lo que estaban ahí, lo que son todos unos charlatanes y sinvergüenzas, pues ellos saben los mecanismos de los estatutos del PLD. Ellos saben que eso tiene que ir primero a las bases, y las bases a probar eso, eso es pasar al comité central. Comité central, comité político, y luego de ahí, un congreso que modifica los estatutos del PLD. Y los estatutos del PLD, lo dicen cuando yo era el PLD, que eso debía hacerse así, pasar primero por las bases, porque en los estatutos del PLD está que la escogencia de los candidatos es cerrada. Eso no tiene que ver nada con ley. Ahora, si la ley le obliga, deben ir y modificar los estatutos. ¿Por quién? Por vía del Congreso. Seguimos en esa línea. Buenas tardes. Sí. Sí. La mesa es nada. La mesa es un trago que la PUD no está. No lo que está hablando, que nadie lo está hablando. Es que era el dirigente del expediente de la PUD, no se le tenía. Sí, sí, porque esto por tanto lo que está hablando. El presidente lo habló de la juega con esto. No lo habló de la juega con esto. No lo habló de la juega con esto. No, no lo habló de la juega con esto. No, no. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No? No. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. la base primero que todo yo le decía que cuando habla con tanta contundencia es porque él viene de los círculos de estudios cuando ahora la mayoría de los pldistas la mayoría no saben ni lo que era ni lo que fue un ciclo de estudios él dice con toda razón que yo digo la verdad pero por eso no estoy en el PLD porque digo la verdad en el PLD no se puede decir la verdad ni se puede actuar con la moral ni la ética bochista por eso mire dice él puro yo donde Leonel esté ahí estoy yo dice un reformista donde Balaguer porque la memoria de Balaguer dice un trujillista porque la memoria de Trujillo dice un peñagomista mire ese moreno y quien del PLD dice ese profesor el antítesis de lo que predica el PLD porque el PLD es simplemente un mecanismo de elecciones su objetivo es llegar a la presidencia pero ahí no hay ideología se hizo una maquinaria electoral se hizo una maquinaria electoral precisamente una maquinaria electoral y punto y comprar votos empobrecer la gente para manejarlo empobrecerlo tanto en el ámbito educacional como en el ámbito político porque la educación es República Dominicana esa revolución educativa y no aparece un decano de magísteres en educación que se yo que y no salen a decir esto es una porquería la educación pero yo no sé por qué no tienen ese valor pero se va mejorando oígame donde se mejoró fue en Vietnam que por eso la economía que más crece que está compitiendo con la China la de Vietnam porque eso se hicieron una revolución educativa y busquen revolución educativa vietnamita para que ustedes vean lo que es una educación aun con los presupuestos por debajo del de Suecia el de Cuba hicieron una revolución educativa y hoy es un gigante asiático pero bueno con respecto a lo que es la primaria a la propuesta de las elecciones mire el que está en la presidencia da duro el que está en la presidencia da duro da duro y sobre todo a sus compañeros porque regularmente usted hace los arreglos con el partido que tiene la posibilidad de ganar en la oposición y no dentro no con el candidato que tiene la posibilidad de ganar dentro de sus partidos porque usted tiene la creencia personal política y la convicción de que ese compañero por idiosincrasia política lo va a perdonar en cualquier odazar que usted se encuentre y ese acuerdo no habría necesidad de hacerlo Danilo tiene temor a un llamado de Bresi cae fuera de la presidencia de la república recuerde pero temor a quien a Leonel Fernández como decía temor a perder el poder y no se ve porque él está más que consciente de que será llamado el caso de Bres eso que no quepa la menor duda ahora en República Dominicana un sistema presidencialista es difícil que al presidente lo halen porque no está la cultura de esa situación jurídica en República Dominicana esperan que salga y si usted quiere busque el historial porque ni siquiera está consagrado en la constitución poder interpelar al presidente de la República Dominicana y si existiera eso quedara en un papel como dijo Fernidán Lazal que la constitución era un pedazo de papel y se lo adjudican a Joaquín Balaguer cuando el primero que dijo fue Cesario Fernando el de Prusia el rey de Prusia que dijo que la constitución cuando le dijeron que debía respetar los cánones de la constitución él dijo que eso era no más que un pedazo de papel y luego Fernidán Lazal el inglés le dio continuidad y Balaguer un tipo de inteligencia también dijo que la constitución era un pedazo de papel entonces a Leonel lo vacilaron y Leonel no lo engañaron lo vacilaron porque Leonel está consciente de todo eso ahora que sabe Leonel que probablemente Leonel ha batuqueado el libro que se llama Estrategia de Guerra de Sun Tzu de un historiador y un estratega de guerra chino de la dinastía Ming y sabe que cuando el enemigo es fuerte no como los transforma en una gente que dice Maquiavelo que hay que unirse a él no hay que llegar hasta él conocer sus raíces sus fortalezas y debilidades para usted poder saber por donde va a atacar entonces Leonel en desventaja total acepta todo esto porque él sabe lo que se está dando pero recuérdese que todo cuanto hemos hablado aquí en este programa ha salido sin primaria abierta si va a ser esto recuerden que paso por paso lo hemos llevado y ha salido reitero aquí don Mario que Danilo Medina será el candidato del PLD como dice Danilo Medina será el candidato del PLD de las próximas elecciones del 2020 del 2020 ¿y qué vamos a hacer entonces con la constitución que prohíbe volver a vamos a llegar a la 40 ocasión en que se cambia para favorecer a una persona en particular ¿y qué va a hacer el pueblo dominicano si eso sucediera? el propio PLD porque expedito mi hermano me dijo a mí que en el PLD podían poner a cualquiera y era PLDista entonces eso no le importa al PLD porque ahí no prima una ideología política pero expedito es de los pensantes y si es de los pensantes y dice eso ¿qué será? oígame bien don Mario si es de los pensantes y dice eso yo afirmo que él es pensante ajá imagínese y él dice que él apoya quien sea quien sea cualquiera entonces ¿qué va a hacer el PLD? una chorrerita José Gómez la Isabela que no confiesa Orlando Crepo de la Isabela Gerardo Vargas que no confiesa más nada y luego usted sabe como se boronea dentro del PLD dentro de los mismos PLDistas tapan boca y todo pasa por igual entonces eso es una jugarreta de Danilo Medina que reitero Leonel no fue engañado Leonel sabía lo que iba lo que pasa que cuatro miembros y Leonel sabía la reacción que iba a tener el danilismo en la persona de Miriam Cabral cuando ahora todo lo que Leonel dijo va a tumbar de que esto va a mandar para la base y que los presidentes de intermedio que los presidentes de los municipales que todo el mundo va a votar pero ahora dice ya que no que hasta yo puedo ya votar el muchacho que trabaja aquí con usted en los deportes él tiene calidad para ser vocero decir cualquier cosa de pulsaciones no jamás y si usted lo ordena si no más pregunta honorable magistrado entonces en el caso específico pero Leonel él sabía de lo que iba a pasar lo que iba a ocurrir con él cuando él dijera eso claro que sí claro que sí porque él está caminando le digo que parece que le releyó la estrategia de guerra de Sun Tzu él está él está moviéndose y está tranquilo a ver lo que va a pasar porque él no se puede revoltear ahora porque si pero te va a revoltear sí porque si se revoltea ahora para el final no va a tener efecto lo que él pueda hacer ahora él quiere dar un si a él no si él no puede entrar donde él quiere él va a dar un golpe de efecto en su momento pero va a ser demoledor entonces en esta contienda no engañaron a Leonel él sabía que iban desventaja y tenía que aceptar yo estoy convencido de que Leonel sabía que en la reunión del comité central a él si votaban le iban a pasar el rol por eso en la madrugada se reunieron y hubo el cabildeo porque él no quería tampoco que le contaran los boticos que él tenía que él sabía cuando tenía pero sé yo pero que él sabe de la realidad y de respeto al partido pero como ahí no hay ni institucionalidad ni respeto eso no importa pero Danilo tiene que ser respetuoso porque Danilo sí que es al igual que Leonel es un origen del PN tiene o debe yo creo que debe él debe él debe pero lamentablemente el PLD se quitó la piel eso el PLD se ha cualquerizado ¿cuál es la diferencia? yo le pregunto si fue autorradamente dejada para no decir el PRM si fue autorradamente dejada este humilde pecador hijo de la difunta Chacho y el difunto Carlos que en paz estén lo hacen presidente ahora mismo le hago la pregunta ¿qué tan malo podría ser yo como presidente que hiciera algo más malo que lo que está haciendo el PLD? ¿cómo qué cosa haría yo? ¿y es tan malo el PLD? pero yo no no me conteste con una pregunta yo le digo ¿qué malo haría yo peor que el PLD? siendo presidente me nombraron ahora presidente ¿qué haría yo más malo que lo que está haciendo el PLD? este humilde pecador un bañamuerto hijo de Chacho y Carlitos de la boca de Unijica un empeón de camión ¿qué peor haría yo? porque cuando yo oigo el PLD ah yo no quiero que el PRM gane porque esa gente no sabe pero ¿qué podría ser? y valga la propaganda del PRM pero es el partido de oposición que más persigue ¿qué podría ser el PRM más malo que lo que está haciendo el PLD? el PLD yo pregunto y desafío a cualquiera que me diga a menos que nos coja la aviación y rompa a tirar bombas y el ejército y tanques de guerra que me diga a alguien alguien por favor y usted mismo ¿qué podría yo hacer peor que lo que está haciendo el PLD como gobierno? mire si me lo explican que no sea que bombardee como hizo Chivás en Cuba me doy un tiro si me dicen que llamen todos los PLD y están juntos y me digan ¿qué podría yo como presidente de la república hacer peor que lo que le está haciendo el PLD? ¿por entonces el PLD ha sido un desastre según tu punto de vista? mire el peor desastre del PLD que ha roto la moral política y humana del pueblo dominicano y eso no se ve eso se descubre eso usted después que el PLD está gobernando no hay gente seria en la República Dominicana salvo excepciones ni hay gente honesta ya usted no confía en nadie y esa esa semilla la sembró el PLD porque eso les han fallo les han pasé de Vicente el economista francés y enarbolada por el neoliberalista de Leonel Fernández dejar hacer dejar pasar no importa los medios los medios justifican como es perdón la causa justifican los medios quiere decir que hasta sacando el corazón a su madre si usted consigue dinero arránquese y cómaselo si es posible y el PLD el daño peor que le ha hecho a la República Dominicana es la degradación moral don Mario aquí no hay nadie en quien confiar usted dice radamente ladrones porque ya pintaron a todo el mundo de ladrones de sinvergüenza de charlatán de sin palabras y todo y quien lo ha hecho el PLD porque oígame bien usted cree que una educación que tiene un presupuesto de 4% no hay una educación para poner los estudiantes a pensar es para obedecer que tienen a los estudiantes los estudiantes no piensan usted no recuerda cuando usted estaba en el liceo y quedaba a clase ese niño es un niño inteligente es un estudiante excelente usted no oye mencionar esa palabra ya porque el estudiante obedece no lo ponen a pensar entonces el PLD es una desgracia nacional don Mario ahora usted me pregunta y cuál es la alternativa no porque usted tiene capacidad porque vivimos en la República Dominicana no es del extranjero que lo vamos a traer pero usted sabe en su pueblo quién es mejor que cada quien y quién tiene más capacidad y quién puede dar y quién es más humano y quién es más solidario eso es un asunto que tiene usted que delinearlo y buscarlo y escudriñarlo y buscarlo donde esté metido pero esto no puede continuar don Mario pesele a quien le pese esto no puede continuar y esas lágrimas que yo voté esas lágrimas valen dinero y esas lágrimas el PLD porque todos esos profesores que hoy día están pensionados y que son del PLD y que hay muchos para pensionar lo nombró el Partido Reformista y el PRD sin sacarle factura mire lo vamos a nombrar pero aunque sea la esposa suya tiene que o a usted le dijeron que más era el que en país tenía que votar no al contrario había que pagar dos pesos y yo nunca lo pagaba ¿ustedes qué degradación hemos llegado? que esa muchacha no puede ser profesora pero no quisiera seguir hablando de esto porque ya para cerrar el caso de la muchacha yo no quería volver pero tú tú has dado a entender que es el PLD que no quiere poner no porque Herrera me dijo Herrera a mí me dijo mire esta muchacha porque yo le dije a él mire ella no es del PLD dice mire yo voy a hacer todo lo posible humanamente para un muchacho muy serio que me conta y capacitado sin tumbar polvo yo no le tumbo polvo a hijo que madre parió que solo sabe todo el que me conoce un muchacho muy serio me dijo eso es verdad me dijo mire yo sé yo lo respeto a usted y voy a hacer todo lo posible pero usted sabe lo político de aquí esta muchacha usted me ha dicho pero es que ya no hay que tener papel político pero yo pero yo he dicho don Mario pero una ella sola que la nombre pero hay muchísimos que no están nombrados pero es que esa muchacha está trabajando en el almacén don Mario soltando tabaco y cambiando troja porque ahora yo trabajé también en almacenes las mujeres son las que cambian troja en la boca yo quisiera que usted la viera con esos cerones encima don Mario eso pero mire eso hay que tener un corazón de diamante por la dureza para para no para no darse un encono por eso dentro de las cosas buenas que han sucedido en educación es que se hace un concurso aunque últimamente no se hace no puede ser porque todo está ocupado por contrata donde va a hacer lo que pasa pero necesariamente no porque no están parados los concursos hace más de dos años que no hacen un concurso porque por ahí también hay una corrupción tremenda cuando cuando no es el caso quizá de yo no sé pero es lo general cuando nombran uno por contrato cobra los tres cuatro meses porque lo enchuchan y otras veces le recortan y otras veces le siguen la mitad del sueldo y todo eso porque somos el octavo país más corrupto del mundo don Mario entonces yo diría no me gustaría ya tocar este tema porque me hace bastante daño y ojalá Dios me pueda sacar este pensamiento de tan lúgubre para mí ver la situación de esa muchacha entonces don Mario sabiéndose lo que se perfila en el PLD los danilistas tampoco son tontos ellos tienen que mantener a Leonel en Basileo dándole su solfa como dice un amigo mío y lo han trasladado hasta marzo un espacio de tiempo donde las aguas vuelven a sus niveles se olvidan porque República Dominicana una noticia suplanta a la otra allá viene luego ahora habló la Cabral Miriam Miriam Cabral eso se tapará mañana se destapará entonces fulano de tal fulana de tal fulana de tal y vuelven a encender el asunto y eso pasa directamente en el Congreso porque lamentablemente por nuestra escasez de conocimiento para elegir los votos faltantes en la Cámara de Diputados porque ya en el Senado no hay problema ahí se compra y se vende al mejor postor eso no tiene dificultad la modificación a la Carta Magna va los leonelistas con puro a la cabeza que vaya pensando en esgrimir otra bandera pero la morada probablemente con Leónel Fernández usted no la va a esgrimir ahora bien se lo está diciendo Dios no no se lo está diciendo Dios pero se lo está diciendo 59 años que tiene esta persona que se graduó en la universidad de la calle donde ella misma ha sido mi mejor maestro Danilo Medina candidato a la presidencia perdedor va a perder Danilo pero de calle es que Danilo Medina no puede con Leónel en la calle más un partido de oposición tú vas a hacer que yo guarde este programa en un sitio muy especial con Leónel en la calle en contra más otro partido de oposición que probablemente se unan en segunda vuelta si no se van en primera vuelta no hay posibilidad de que Danilo ganó yo creo que los peledeístas le han cogido miedo a Radamé porque yo tengo aquí a través del Facebook muchos peledeístas pesados y no me le han respondido a Radamé pero bueno está en el caso de José Antonio González que está en sintonía Robert Vargas que nos está viendo gracias Robert Eddie Osiris Matías Cuetos felicidades buen programa dice Eddie Osiris mi amigo mi amigo Osiris Osiris y dice Karine y yo a una colega tuya un saludo un saludo afectuoso para ambos el licenciado Radamé Tejada espero que estés muy bien papi Calvo está con nosotros gracias papi y mi hijo más chiquito Melvin Hidalgo está en los Estados Unidos Melvin no está viendo si Melvin está está trabajando en un canal internacional que bien mire eso es fruto de esta empresa así es para que lo sepa y los muchachos nuestros están trabajando Juan José está aquí vino a casarse Juan José está consiguiendo dinero porque quien se casa adopta o viaja tiene dinero no porque estaba casado informal ahora vino a formalizar porque Verónica Vidor le dijo o te casa o te catro así es que no he visto a Juan José todavía pero Melvin gracias por estar con nosotros señores recuerden que en el Mamey tenemos la farmacia Sarivar donde usted encuentra la mejor medicina de toda la zona ¿por qué? porque la farmacia Sarivar siempre le compra a los mejores laboratorios sean nacionales o internacionales ahí no se le compra un laboratorio por el mero hecho de la farmacia ganarse un dinero extra no por eso nos hemos ganado la confianza de todo el municipio de los Hidalgos y mucho más la farmacia Sarivar está en la famosa almendra del Mamey y usted puede comunicarse con nosotros al 809-589-6393 frente a la farmacia Sarivar en el Mamey está el supermercado el mercadito Los Hidalgos mercancías frescas mercancías que cuando usted adquiere sus bolsillos no sufren y su salud se lo agradece porque lo que se vende en el supermercado el mercadito Los Hidalgos tiene calidad calidad comprobada por todo el pueblo del Mamey y en la misma calle Duarte está Chino Communication somos la tienda de celulares más completa y donde usted tiene más garantía usted quiere un celular inteligente cual que sea solo tiene que ir a Chino Comunicaciones en el Mamey estamos casi frente al destacamento de la policía nacional y en Mao estamos en la 27 de febrero frente al correo Chino Comunicaciones es la garantía de tu comunicación viene diciembre usted tiene que tener un buen celular ya los dominicanos señores mejor andan en chancleta pero tienen un buen celular el hijo mío me pidió uno de 7 mil yo le dije pero no es que ese papi que lo quiero de 7 mil vamos a darle un S9 tú estás un notario público te venga buen salario un S9 lo que va a salir por unos 58 mil pesos es verdad ahora espérate si tú vas a Chino Comunicaciones pero colombiano no no si vas a Chino Comunicaciones pero los 53 mil colombianos son colombianos señores recuerden que en el Mamey también tenemos el privilegio tú tienes la bochita todavía si claro eso es patrimonio familiar exacto en el Mamey hay una agro veterinaria que tiene todos los insumos para que los productores puedan echar palando ninguno del pueblo agro veterinaria colombiano oye que que veterinaria señor es más vaya a Puerto Plata vaya a Santiago y búsqueme una veterinaria como la que tenemos en el Mamey no 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 puede ser igual pero no mejor no mejor que esa no además una muchachita bonita no yo ahí yo respeto a mi esposa porque yo no tengo ojo para otra mujer como tú no eres tú no eres como la gente de Finlandia Finlandia señores el pueblo que ha crecido más pero esa gente son más infieles que todo el mundo entero es que Finlandia tiene precapita más alto del mundo hay el dinero el problema el dinero abre todas las posibilidades pero tú tienes dinero y sin embargo la esposa tuya tiene la seguridad que yo tengo dinero desde que tú Dios lo oiga Dios lo oiga yo vi un cuadro pero vamos a lo que vamos no si pero ya finalmente tú tienes unos muchachos extranjeros que me dicen esto aquí es el de Radamés si Radamés entonces lo que tú nos has planteado con relación al PLD el lúgubre para que lo se se vale o en el Fernández o lo van a ser ir las dos cosas las dos cosas no están dando tantos golpes que va a tener que decir me voy a menos de que él no sea masoquista que él se conforme con el sufrimiento no porque nadie se conforme con el sufrimiento pero es que no hay nada total y nadie le cede al menor pero dígame por lógica de la vida cuando el mayor ha cedido al menor nadie nadie nunca entonces no solamente la intuición la lógica la realidad del venir la vida el día él hoy me dice que Leónel Fernández no será ni ahora ni nunca nada en el PLD en el PLD no nunca nunca en el PLD hay una animadversión total en contra de Leónel dice Melvin Hiraldo desde allá desde los Estados Unidos New York en lo que dice Radamés de que uno de los países más corruptos solo es que solo hay que ver que un video de una empresa privada que un camión tuvo un accidente y la gente en vez de ayudar fue y le robó toda la mercancía dice Melvin eso y eso es verdad porque eso es lo que no ha educado el PLD busque dinero no importa como sea ahora si ese camión lo despojaron pues no hay derecho para eso aun que sufra un vuelco no hay razón para despojarle de su mercancía pero cuánto hay preso cuánto se ha investigado no porque lo que hay es una cultura del robo en la República Dominicana si a usted le robaran su casa van y le roban 50 mil pesos reloj y cosas usted va a denunciar y va a perseguir eso no usted no va porque lo que hay es una cultura del robo ya eso es normal y quien implementó eso y el hombre el PLD no manda a robar a nadie Radamés doctor quien dirige el Estado Dominicano en todos sus estamentos educacionales y todo morales y éticos es el Estado a través de sus instituciones buenas tardes aló aquí en Mameda está gente de la basura quien la gente de Mameda de la basura hasta las 3 está la gente de basura hasta las 3 está abajo en la calle están trabajando sí está ahora oye ¿eh? está ahora ah de las 3 para abajo la gente están recogiendo la basura sí esa gente ese hombre no esa gente es mago no estoy entendiendo la llamada pero bueno él dice como que hasta las 3 recogen la basura yo entiendo ¿qué es lo que él dice? como él dice yo entendí que es esa gente mala supongo que él recoge la basura y que hasta las 3 de la tarde porque no se identifica porque sabe lo que le viene si se identifica no sé probablemente yo no sé de qué ayuntamiento sea pero usted sabe lo que recoge ah del Mameda lo que recoge en basura son los que menos ganan y es lo que él dice nos están llevando hasta las 3 que son malos ah ya ya eso es lo que yo interpreto sí 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 me están llevando hasta las 3 con este sueldito diría yo que él quiere decir eso sí porque ahora salimos qué buena llamada miren qué buena llamada porque Radamés ahora se surge que la República Dominicana es el país que tiene el mayor desequilibrio de salario del mundo señores aquí hay gente bueno vamos a decirle lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo eso ahora ahora en esta semana ahora en esta semana y hay un desequilibrio porque yo digo que dentro de 7 años va a haber una especie de locura en República Dominicana porque las universidades están pidiendo muchos profesionales entonces el Estado ni el sector privado producen empleo de calidad y para dónde lo vamos a llevar al almacén a soltar tabaco al almacén y va a haber una revolución porque hay una desigualdad ya lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo mientras un bañamuerto gana 80 esa chapeadora ganan 300 mil pesos oiga pero eso da pena esas meretrices ganan ese dinero que nunca han ido a la escuela los que han ido a hacerse la imposición y ponerse silicona y cuantas cosas y a salir con un tigre de esos segunda base usted sabe esa institución oígame hasta dónde llega querido mi buen amigo amigo personal querido Alfonso Crisoso ha admitido oiga hasta dónde llega la degradación de un miembro del comité que todo el mundo tiene su segunda base y que eso es normal pero y eso no es normal creación del PLD esa normalidad porque se ha estilado siempre con la sociedad machista pero no en público porque eso es degradar a la mujer y cómo se siente una mujer a saber que don Mario tiene una segunda base es probable que históricamente se estile pero eso no se evoca eso no se dice eso hiere Miguelina lo quiere para ella Wendy me quiere para ella yo quiero Andy entonces oígame es una degradación total hermano de quién es eso usted como que tiene miedo yo lo que siento es como que tú estás dándole demasiado duro al PLD y el PLD no es el culpable exclusivo de los problemas del país es que el PLD tiene 20 años en el poder y con 20 años casi una generación se forma una generación en 20 años la generación de hoy está formada por el PLD oígame es una degeneración tan grave que usted va a un grupo de jóvenes y usted no oye ningún tema importante ahí no se habla nada importante porque la educación en la República Dominicana el PLD lo ha puesto para obedecer no para pensar hoy día los estudiantes no piensan porque le ponen una tarea van a Google la vacían y se la llevan y no hay ningún problema y pasó entonces ¿de quién ese currículo? ese currículo educacional es implementado por el PLD el PLD es responsable del giro de la educación final tan importante que yo le pregunto de 12 a 4 ¿qué hacen los estudiantes en las escuelas? yo quisiera que un profesor viniera pero que viniera que viniera faustoradamente como padre de tres hijos que tiene la escuela que venga un profesor y que venga un director hablando aquí de lo que se hace en esa hora ¿de qué hora? ¿qué hora? de las 12 hasta las 4 de la tarde y ¿qué están aprendiendo los niños? ¿qué están aprendiendo? yo quisiera buenas tardes sí sí Dile, tú sabes quién es Miren, usted sabe qué es lo que pasa La formación está en el hogar Es la principal Pero que en la escuela está el 80% de la formación del niño Porque se va antes de las 8 y regresa a las 4 y algo Y llega el padre a las 5 de la tarde No tiene tiempo para los términos educacionales Usted sabe por qué mi indignación Porque en mi casa se movía mucho la cama O las camas Porque cuando llovía de noche La lluvia afuera Campaba afuera y llovía adentro Y nosotros empujamos la cama para allá La cama para acá Y el PLD, porque él entró al PLD los otros días Porque yo discutí con él mucho siendo PRDista Cuando yo era del PLD Y el PLD surgió Para terminar y concluir la obra de Juan Pablo Duarte Y de los restauradores Y eso es lo que me duele Y porque yo no sangro por mi herida Yo sangro por mi sentimiento Porque yo di mi vida en el PLD Y lo saben los PLDistas Lo saben los PLDistas Yo di mi vida Yo di todo por el PLD Porque yo creí en el PLD Ahora usted que lo toma como deporte No estoy diciendo añego usted Yo digo un término general Usted que lo toma la política como deporte Que lo que le interesa es una botella Un trabajito fácil Fautorradamente nada No se formó en el PLD para eso Porque nosotros éramos Lo contrario o antítesis De lo que era el partido reformista Y el partido reformista Por eso el profesor Juan Bos Fundó en 1973 El partido de la liberación dominicana Para hacer un deslinde de esos dos partidos Y yo no critico absolutamente Nada del PLD Ni del partido reformista Porque ellos eran señoritas Que enseñaban los panties El PLD usaba la ropa por las rodillas Y hoy anda desnudo en la calle Predicando moral Y eso es lo que me choca Que se la quieren dar de vaina Sin ser nada Más que vómito de perro Porque yo si tengo Yo si tengo causa para hablar Niego De lo que es el PLD Y de lo que fue Y de lo que podría ser El PLD es un vómito de perro La mierda pierde Si se compara con el PLD Porque la mierda sirve para algo Hasta para cagarse en el diablo Sirve la mierda El PLD no sirve para nada Como partido Ni como institución La mierda sirve para abonar El PLD no sirve Más que para hacerle daño Aquí no hay movilidad social En República Dominicana Usted tiene 20 años siendo pobre Y seguirá siendo pobre La movilidad social En República Dominicana Está en un 3% Para la clase media Y se está degradando totalmente Usted no entiende Absolutamente Nada de eso Y usted no sabía Que el presidente De la República La administración pública Con sus instituciones Son las que normalizan El desarrollo El bienestar El comportamiento La ética Y la moral De un pueblo Vaya Dígale a esa gente De usted que funciona Que por qué sacaron La moral Y cívica Si ellos no son los culpables Porque la sacaron De la escuela Para formar gente ética Y morales Y no tuviéramos Que estar hablando De esto Fue el PLD Que sacó Esa educación Ostociana De la educación Dominicana Y por eso Que hay que hablar Buenas tardes Buenas Sí Si oye Si hay una cosa Estrellas Oye Oye No es que Eso es cobardía Política Oye Oye Me defienda Oye Me voy a salir Me voy a salir De casilla Por el asunto De la muchacha De la escuela Oye Eso se llama Cobardía No hay que esperar De las elecciones Usted lo que tiene Que es vestirse De moral Perdón No de moral No de valor Venir aquí Y decir Sí Lo que dice Radam es verdad Porque yo me formé En el PLD Y no es ni la sombra Si usted tiene valor Político Dígalo aquí Como lo digo yo Dice Porque yo salí Del PRD En 1979 Con un trabajo Porque yo dije Y eso lo saben Allí en la boca Que ese no es el PRD Que yo luché En 1970 y pico Y 78 y cosas Y renuncié Con un sueldo Del PRD Porque así soy yo Si usted no tiene Formación política Esos son sus problemas Y a mí no me diga Que vengan o no vienen Elecciones ¿Por qué? Porque quien viene Es un sistema Que va a predominar Si gana el PRM Es igual Si gana el Partido Reformista Es igual Si gana Quien gana es igual Porque se le va a responder Al sistema No es una ideología Ahora si gana Otro partido Con otra ideología Eso es muy diferente Pero eso es igualito La ideología PLD La ideología Partido Reformista PRD, PRM Y toda esa Puente de Yagua Es lo mismo Ahora que me diga ¿Cuál es la diferencia De un PRMista Y un PRDista? Que me lo diga Alguien Que me doy un tiro Aquí como chivar Dice Relvin Fermín Así mismo Te está moviendo Claro que sí El que está Maldeneando Todo está bien Que llame un desempleado Porque aquí han llamado Dos pero no empleados Que llame un desempleado Para que sepa O que llame un portero De esos que ganan 6 mil pesos Que son 200 pesos diarios Y que en el desayuno Y que en el desayuno Se compre un poco De cazaba Y que eso De cuánto le quedan Dos varios En Villa Isabela Tenemos una farmacia Que ahí sí le rinde Para usted comprar Los muchachos Están gozando Aquí con el programa Le ha gustado Que cada mes Ha encendido Esto a todo dar Señores La farmacia Villa Isabela Tiene más de 30 Más de 3 décadas Sirviéndole a la salud De todo un pueblo De toda una región La farmacia Villa Isabela Está en la misma entrada Del municipio Isabelino Al ladito De la Supervisoría De la Policía Nacional Ahí usted va a encontrar Una farmacia Que tiene sus gondolas Repletas De medicina Que con el toquecito Del señor Usted va a recuperar Su salud 809-589-5231 Es la vía de comunicación Con su farmacia Mi farmacia Farmacia Villa Isabela En Eterondo También está Centro Comercial Viso No Es que doquier Que ha desarrollo Progreso Bienestar Ahí está Centro Comercial Viso No M&B Industrial Está rumbo a los meses Antes de llegar A Proyecto Ama Y usted va a encontrar El material Ideal para la construcción De ahí que los Los ingenieros Los arquitectos Y los maestros Constructores Que se respetan Usan el material De M&B Industrial Tú decías En Derecho En Derecho Y un doctor En Derecho En Medicina Entre dos gente Que se quieren Que se respetan Que se respetan Que se admiran Como lo es Juan de Jesús Y Radamés Bueno Sería una cosa Maravillosa Don Mario Lo que yo le podría Decir es Que si yo pudiera Ser candidato De otro bando Y el del PLD No hubiera No se tirara Un vaso Le garantizo Y nos verán juntos Y dirán Pero ellos se están Vendiendo uno al otro Porque anduvieramos Abrazados Don Mario Buenas tardes Pero antes de Saber Buenas tardes Don Mario Temo Temo De que de ahora en adelante Alguien lo llame a usted Y le diga Don Mario Hágase la diligencia Si no de llevar A Radamés Llevarlo con menos frecuencia Yo sé No, no No, no En este programa Ni Garín Me manda Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Don Radamés Si Lo apoyo Cien por ciento Su forma de expresarse Su forma de hablar Muchas gracias Que me da El control Del país Lo lleve el presidente Con la justicia Y todo Todo Como usted dice Como lo lleve el control En la casa El esposo La esposa El papá Y la mamá Asimismo En nuestro país Lleve el control El presidente Un presidente Desorganizado Un país desorganizado Marino Corre Ranchito Muchas gracias Gracias Marino Arliss Oye esto Arliss Cabrera Así se habla Mi tío querido Saludos mi sobrina ¿Quién es Arliss? Kelvin Fermín Dice Ese es mi amigo Y vecino Y Mario Fuiste mi director Mil felicidades Por tu programa Gracias Kelvin Fermín Bueno Por un lado Los muchachos Después le de protesta Invítenme don Mario Que no lo llamen Le digo ¿A quién? ¿Quiere venir mañana? No Tú tienes miedo Señores Gracias por estar Con nosotros Ojalá que Salamé quisiera Para seguir Esta conversación Que ha encendido El programa Esta noche Véalo otra vez A las 7 Y nos juntamos Mañana A la 1 de la tarde La 2 de la tarde La edición